Bueno, estamos yendo a X, y después nos vamos a ir al Googleplex, que básicamente sería como el Headquarters, o sea, la base principal, Google, Google, y cuando decimos Google, bueno, es ahí. Acá el señor Jesús, ¿qué tiene ganas el señor Jesús? ¿Pero qué persiguió a ser? ¿Lo pongo así? ¿Lleve de él? ¿Lleve de él? Bueno, la verdad estoy entusiasmado por visitar las instalaciones, lo divertido es que, o sea, claro, nosotros que nos dedicamos a esto, siempre decimos, ¿por qué lejos está Google? Ahora, tener la chance de hablar con las personas involucradas directamente, porque no sé si te ha pasado qué es. ¿Quieres hablar de un tema específico? Es hablar con el representante argentino de la empresa, de la constructora que tiene oficinas en Corea, y luego... Está todo bien con hablar con un vocero, pero la verdad, no es nada que ver con estar ahí y poder caminar tranquilo, solo, y sacarte una foto con los artistas. O sea, para los que de repente no lo han visto, quienes han estado con nosotros explicándonos todo el proceso de Google Photos, de Assistant, Son las mismas personas que han estado paradas en el Keynote. O sea, son los mismos ejecutivos de Google que han estado con nosotros, que han estado frente a miles de personas el miércoles, y ayer han estado sentados delante de nosotros 16, 17, y nos han explicado cara a cara todo. Sí, de hecho, le pude sugerir a uno de ellos una característica que quiero que implementen en Android. Y me dijo, o sea, mandamelo por mail. ¿Me pasó el mail? Sí, perfecto, yo estoy bien. Listo, perfecto, bárbaro. Pero es así, es que eso es lo bueno de venir a estos sitios desde donde surge la innovación, porque puedes moldearlo desde este punto, que puedes incluir feedback absolutamente directo. Yo me quedaría acá una semana para vender cosas que necesito que estén en Android. Sí, necesitamos una especie de luterismo, hacer una listita, clavarla en la puerta de Google y decir, señores, estas son nuestras demandas como Latinoamérica. Llame a un buzón de sugerencias, estaría buenísimo. No, pero, no, o sea, es que los buzones se odian, los le... Bueno, hay que hacer una... Una cartelera digital con sugerencias. Tal cual, algo hay que hacer. Algo de vandalismo, activismo. Bueno, nos vemos ahora en un ratito. Y estas son las magníficas Google Busies, que las tenemos un poco más de cerca ya para ver, a diferencia del otro día. Y este es el Waymo, del cual Ricky se sabe absolutamente todo y nos puede contar un poco qué es. Esto es un auto que se maneja solo, pero te cae de culo. ¿Te cae de culo cuando estás andando? Te abre la puerta y te tira, te tira de costado. Bueno, miren, no tiene ni patente, chicos. No puede ni circular. Y este es el interior del Waymo, con sus, obviamente, debidos botones acá. El señor Jesús se quejaba de que no hay posavasos visible, pero en un lado tiene que haber algo para poder apoyar. De hecho, son dos asientos con cinturón de seguridad y ya está. O sea, de otro lado para poder dejar los bolsos. Y creo que hay una pantallita ahí. Si no me equivoco, eso es una pantalla. Así como vimos afuera con las Google Busies, tenemos todo preparado para todos los empleados. Desde que llueve, tenés paraguas ahí. No te trajiste tu propio casco. O directamente no tenés el tuyo. Ahí tenés el casco. Te lo da Google. Se te desinfló la goma, la podés inflar con el inflador. Está todo, todo súper preparado. Esto que ven acá, junto a todas estas otras cosas, son básicamente prototipos iniciales de lo que finalmente terminó siendo Project Loon. Que son esos globos que permiten conectar a la gente con, por ejemplo, 4 GLT. Esto que ven acá es directamente lo que llaman un cooler. O sea, una pequeña cajita de telgopor polixtiliano expandido. Que sirve para poner cerveza adentro y mantenerla fría. Y así es como arrancaron. O sea, literalmente arrancaron con eso que se puede comprar en un supermercado así nomás. Después, por ejemplo, esto que ven acá es directamente una antena. Es de 2013. O sea, no es la que se usa exactamente ahora, pero es bastante parecida. Y después tenemos acá, bueno, varios otros módulos con los cuales, por ejemplo, permiten navegar o actuar distintas cosas. Por ejemplo, del lado de la bomba. Que es lo que vemos acá. Que es lo que permite inflar el pequeño globo que está dentro del globo más grande. Que tiene otro gas con el cual, por un tema de diferencia de densidad, permite volar. Y finalmente acá tenemos lo que llaman The Vault. El cual voy a aprovechar y ponerlo ahí para que aquellos que saben inglés por lo menos puedan leer. Esto estuvo operacional por más de 190 días. O sea, esto ya pasó etapa de prototipo. Y permitió ser utilizado durante un montón de tiempo. Como pueden ver ahí, está gastado por obviamente uso. Pero esto realmente estuvo en la estratosfera. Y esto que ven acá, finalmente, sí señores, es el Loon Ahora. Es decir, es como se lo ve al día de hoy, en 2017. Como pueden ver ahí en este hermosísimo cartel. Y vamos a ver que esto ya se compone de todos los módulos. Y si bien, por ejemplo, el prototipo inicial, ¿se acuerdan que era como una especie de refrigerador que mantiene un poco el frío de las birras? Bueno, acá es más o menos lo mismo, pero un poquitito más prolijo y con pintura metalizada. O sea, no deja de ser telgopor. Fíjense que es esto. De hecho, para que se den una idea, más o menos, todo este módulo, más los globos, tanto el interno como el exterior, pesan un total aproximado de más o menos 100 kilogramos. Es decir, no es muchísimo. Por lo tanto, de esta manera lo pueden levantar al aire y puede volar durante un montón de tiempo. Es decir, no se necesita muchísima energía para poder mantenerlo flotando. Y algo que está un poco difícil de mostrar, pero que para que se den una idea de dónde está, está al otro lado. Es justamente lo que nos faltaba mostrar, que son los paneles solares. Estos paneles son los que le proveen la energía cuando el Loon está volando, para poder actuar todo aquello que sea necesario para poder hacer justamente que esto funcione. Pero fíjense, son uno, dos, tres, cuatro módulos de paneles solares que tengo entendido que le permiten volar por más o menos 100 días. Es decir, este módulo de acá, toda esta cosa gigantesca, tiene baterías internas. Bueno, y ahora estamos en Google. Sí, señores, Google. Google. El lugar de todas las cosas googlosas, googleras. Creo que no es el único lugar. Debe ser uno de los edificios, ya nos vamos a enterar. Pero ahora directamente lo que vamos a hacer es ir a cenar, a almorzar. Sí, es de día. ¿Qué vamos a decir? Se cagan de risa acá atrás. Se cagan de risa. Eso es lo que pasa cuando uno está quemado. ¿Ves? Por malo se te caen las cosas. Bueno, al final no nos quedamos acá. Este es el edificio de comunicaciones. Toda la gente de prensa y comunicaciones justamente se quedan acá. Así que nos vamos a ir para allá. Atrás. Para allá. No sé dónde todavía, pero ya vamos a llegar. Mientras caminamos aprovecho para contarles un poco acerca del clima. Por lo menos para aquellos que vienen en Argentina. La gran diferencia, o por lo menos en Buenos Aires, es que acá no hay una nube nunca. Cielo siempre prácticamente completamente despejado. Y la humedad es bajísima. O sea, es bastante seco. Entonces, el sol pega, pero no molesta tanto como, por ejemplo, un día de mucho calor y mucha humedad en Buenos Aires. Lo cual, la verdad que está bastante bueno. En Google, el 100% de todos los árboles, como pueden ver ahí, están totalmente inventariados. Todos. Todos. Todos los árboles. Todos. Saben exactamente cuál es cada uno por número. Sí, más allá de todas las cosas googleras, ¿no? Obviamente, o sea, hasta los árboles, señores. También sucede que, por ejemplo, hay casas dentro de toda la zona del Googleplex. Como pueden ver, está toda la parte googlosa alrededor. De gente que no las quiere vender. No quiso vender su propiedad, su terreno. Y por ende, se ve así, como lo pueden ver. O sea, es completamente distinta a la estética y simplemente no las van a vender. Y acá finalmente entramos a conocer a los mágicos androides. Androides, todos distintos, grafiteados, coloridos. Y por qué no, por qué no se puede jugar al minigolf adentro de Google, sí. Y hay un pelotero adentro de Google. Y hay sillas espaciales adentro de Google. Y hay una cosa de cartón tamaño real. En Google. Sí, señores. Y ahí, y ahí. Ah, miren. Podemos navegar por Google Maps. Con una especie de control estilo el del Arkanoid del Arcade. El viejo. Yo se los voy a mostrar un poquito más de cerca. Así lo pueden ver. Ah, y está. Y sí, toda una experiencia casi 2.70, porque no es 3.60. Pero totalmente navegable. Y me imagino encima la velocidad terrible de conexión cableada a Wi-Fi de Google. O sea que prácticamente todo tiempo real. Como están viendo en este mismo momento. A ver qué hay más allá. Voy a intentar pegar la vuelta por acá. ¿Qué tenemos? Notebooks. Notebooks con qué? Ni idea. Supongo que Chrome OS. Puede ser. Parece que sí. Parece que sí. Más Google Maps. Un montonazo de cartelitos. Acá tenemos logos de Google. Viejos. Acá tenemos otro también. Vamos a apuntarlo un poco más de cerca. Ahí está. ¿De quiénes serán las firmas estas? Porque hay unas firmas que son simplemente indescifrables. Porque no es de cerca ni en pedo. Bueno, fotos viejas también. Les recuerdo. Y acá tenemos un montonazo de androides. Un montonazo de androides que... Sí, chicos, yo también me lo llevaría. ¿Tenemos un androide hamburguesa? ¿Tenemos un androide hamburguesa? No lo puedo creer. Yo quiero este. Yo quiero este. Y el ninja. Y el androide dorado. También. El androide... ¿Qué es? Samurai. Si no me equivoco. Androide Samurai. Y otras cosas más. Me da gracia que haya... Un cubículo gigante para... Cada uno de estos. Acá les dejo la... Parte de lo que vendría a ser la parte de texto. Para aquellos que quieren frenar el video y tomarse el tiempo de leerlo. Si es que así lo desean. Acá las esculturas de los cuatro androides. Que son los que vimos al principio. Y me parece que no hay mucho más. Que ahí están los glass. Los glass pero de distinto color. A ver, por ejemplo. Acerquémonos a este de acá. Ahí está. Tenemos un Google Glass. Color... ¿Cómo lo podemos llamar? Esto es... Marrón... Oscuro... No sé. Este les puedo decir que es... Pongámosle... Celeste. Más o menos. Ustedes me dirán abajo. Y algo que definitivamente no se pueden perder. Es esto que está acá. Esto es el Corkboard Server Rack. Que vendría a ser básicamente el rack. El servidor. Primero. El primero de todos. Todo lo que se usaron en Google. Fíjense lo que dice en ese cartel de allá. Que es lo que contiene cada una de las filas de todo este rack. Ocho discos rígidos de 22 GB. 22 GB, señores. Una bestialidad de espacio de almacenamiento, ¿no? Bueno, cuatro computadoras por cada uno. Y aparte... Vean... Tal vez para ese momento era prolijo. Pero miren lo que es. Es un quilombo de cable. ¿Qué placa de video es esta? Un Pentium 2. Es un Pentium 2, señores. Impresionante. Después, cada uno de los racks contiene 86 coolers. O sea, fans. Bueno, después las rueditas para poder sacarlos para afuera. Después, claro, usaron como aislante corcho. Supongo que serían unas placas de corcho que deben estar acá abajo. Claro, están ahí. Ahí abajo. Ahí lo pueden ver. Claro, el corcho ya al día de hoy está recontra súper reseco. Y lo que llaman ellos plexiglas. Que vendría a ser en realidad acrílico. Claro, están pandeadas. Las placas después de tanto, tanto tiempo. Pero así se veía un servidor de los iniciales que se usaron en Google. Un quilombo. Ahora las cosas son mucho más prolijas. Obviamente. Y vamos a infiltrarnos en una oficina. Que supongo que será de todas estas personas que están acá. ¿Con qué nos encontramos acá? Con una pequeña hoja artificial. Faltan las uvas. Es una oficina, chicos. Ahí leo. O sea, no hay muchas cosas mega mágicas. Lo que sí, el sonido está bárbaro. No se escucha nada afuera. Está todo recontraislado. Eso asumo que es para un perro. Porque Google parece que acepta animales de todo tipo. En todas las premisas. Así que si tenés un camello, lo podés traer seguramente. Acá tenemos... Bueno, no. No funciona. No funciona tan bien. ¿Qué tienen acá? Un cómic de XKCD. Sí. Lo vi justito. Ahí. Termos de Google. Están atados con un hilo como para que no se los afanen. Porque saben que venimos nosotros los argentinos por acá. Legos. Algunos patitos. Tenemos patitos ahí. Lámpara de lava googlera. Está apagada. Y esto es un standing desk. O sea que si queremos podemos subirlo o bajarlo. Voy a hacer como que nadie me está viendo. Y voy a subirlo un poquito. Ahí está. Uy, sí, señores. No, espera, espera. Ahí está. Listo. Pensé que seguía para arriba y si iba la stratósfera iba volando. Pero sí. Claramente funciona. Así que esto alguien lo usa. Hay un ventilador automático funcionando. Porque sí, qué sé yo. Y acá tenemos algunos carteles. Los voy a dejar un segundo para que si tienen ganas los puedan leer. Después de eso parece que no hay mucho. A ver. Les voy a dejar el QRS. A ver si después alguien con el teléfono lo quiere escanear. Y ver qué es lo que pasa. Qué es lo que dice. Creo que no hay mucho más. A ver. Pedimos la vuelta. Y sí, señores. No podía faltar ver una Chromebook completamente por dentro. Con, digamos, todas las partes explotadas. O sea, por separado. Saben que aquellos como nosotros. Locos por la ingeniería y todas las máquinas y las partes y esas cosas. Nos encantan estas cosas. Así que no podía dejar de mostrarles esto. Me voy a detener una por una. Así las pueden ver con un poco de detenimiento y de cuidado. Esta vendría a ser todas las partes por separado de una Chromebook Pixel. No sé exactamente qué configuración tiene. Ni el modelo exacto. Pero es alguna de ellas. Acá obviamente ya están las PC terminadas. Pero por lo menos acá. Tienen todas las máquinas. Toda la máquina, perdón. Y acá tenemos una explicación de cada una de las cosas. Otra vez no se las voy a leer porque están en inglés y son un montón. Así que vamos a dejarlas ahí para que si tienen un poco de ganas las pueden leer después. Ahí está. Y lo mismo con finalmente esto que está ahí. Y esta es otra cosa que no podía dejar de mostrarles. Y no, no me refiero acerca de eso que está ahí. Que es el sillón masajeador al cual sí ya voy a llegar. No se preocupen. Sino lo que tengo acá. Esa especie de bola espacial mágica. Que podríamos llamarla una napbox. Así que me voy a meter sin romper todo. Con un poco de cuidado. A ver cómo es que hago. Y después, algo que se los voy a mostrar del otro lado. Uy, cómo se escucha el sonido acá. Es como que envuelve todo esto. Se supone que es para dormir. Acá tienen la tapa. La cual la voy a cerrar ahora con la mano. Intentar mostrárselo mientras lo hago. Ahí está. Cerramos y nos encerramos en esta napbox. Claro, es para que nadie nos escuche. Perdón, en realidad para que nosotros no escuchemos a nadie afuera. Aísla un poquito pero no deja de estar abierto. Ahí abajo. Es para descansar. Y que nadie nos vea mientras nos rascamos la nariz. Ahí está. Y sí, señores. Lo tenía que hacer. Supra visible. Espero los memes de ustedes. Bueno, en realidad míos. En el otro. No. Get ready. Es verdad que salirle era bastante jodido. Hace 15 años no me meto un pelotero. Fácil. Es mucho más profundo de lo que parece. Yo me iba a brincar. Miren, miren todos de afuera. Miren. Te voy a tirar la voz y te voy a despegar. Se me cayó el gancho. Sí. Les regalo perder algo acá adentro. Están hasta mañana buscándolo. No hay caso. Dios mío. Es muy jodido salir acá. No, claro. Muy jodido. De hecho, acabo de tirar una pelota. Ahora sí. Caminar por Google es caminar por un mar de jazmines. Hay jazmines por todos lados. Y obviamente olor a jazmín básicamente ubicuo. Esta no es una calle cualquiera. ¿Por qué digo esto? Miren. Presten atención. Vamos, viento, ayudame a que esta toma sea interesante. Bueno, ahí, cuando el viento la levante, ahí está. Van a ver la bandera de Android, señores. Un saludo a Edward. No solamente en Google, sino en toda la ciudad, digamos. Son sumamente conscientes de todo lo que es el tema de reciclaje. Y por qué no, también canchas de volei, señores. Es en la mitad del campus. Están un poco quemadas la imagen ahí, pero todo eso que ven ahí exactamente es una cancha de volei con sillas y simplemente espacio. Y 42, que es la respuesta a todo. Y de repente, a todos nos empezó a sonar el teléfono y apareció esto. Y no solamente si tienen Android, sino con iOS. Con simplemente estar en la zona directamente, al parecer existe esta función. Que nos está avisando de que raptaron a un nene o nena. No lo puedo creer. ¿Qué pasa si tocamos en OK? A ver qué nos dice. Vamos a decirle que sí, por qué no. Y ya volvemos a lo normal. Miren ustedes. La verdad, no sabía que existía esto. ¿Ustedes me habían preguntado sobre el tiranosaurio? Pero, bueno, existe. Es real. Y está en pleno campus de Google. Ahora le vamos a preguntar a Mirta Legrand que nos cuente un poco la historia. Porque, lamentablemente, no la conocemos. Me decían que me saludaban desde ahí arriba. Claro, espectacular. El photobomb, espectacular. Y allá hay un flamenco también. Hay muchas cosas locas. La verdad, seguramente se nos pasaron un montonazo. Como, bueno, las pelotas de voley que si ya les mostré la cancha, pero hasta recién hubo gente jugando. Y antes de irnos, estaba viendo esto que me parecía medio raro. Claro, es la caca del tiranosaurio. Es la caca fosilizada. Y acá dicen que se comió un flamenco, si no me equivoco. ¿No? Bueno, y acá estamos adentro de otro edificio más de Google. Ya no sé cuál, porque son un montón. Hay 10 millones. Hablando en serio, deben ser como fácil más de 15 edificios. O sea, es como que no es que hay solo uno grande, sino que es un montón. Y acá nos acaban de comentar que esto que están viendo ahí, que me voy a acercar, a ver si lo pueden ver un poco mejor. Más detalles, más de cerca. Esto es origami, si no me equivoco. Hecho con acrílico criogenizado. Sí. Sí, sí, señores. Es así. De hecho, acá tienen, supongo, a la artista. Y del otro lado, claro, algunas otras obras de arte. Todo muy bizarro. Google. Y si subimos por estas escaleras, y si quieren, de fondo pueden poner... Así las terminamos de subir más o menos rápido. Y sí, créanme que vale la pena esperar. Ahí está. Tenemos a la Spaceship One. Acá arriba. No me permiten ingresar a ninguna de estas oficinas. Pero, por lo menos, me dejan mostrarles la Spaceship One. Y sí, la subí bastante rápido. Voy a acercarme un poco, así pueden ver. Ahí tenemos los sponsors. Tenemos a M&M. Allá, el número de identificación. Y voy a ver si del otro lado les puedo mostrar algo más. Acá, en, digamos, la aleta que sería del lado izquierdo, pueden llegar a anotar el nombre. Y no mucho más. Así que, voy a bajar antes de que se vayan todos. Allá a lo lejos pueden ver el robot de Lost in Space. No tengo aire, ya no puedo respirar. Y lo que yo llamo la Suicide Booth de Futurama. El primer capítulo cuando Bender y Fry se querían matar. No, no es para eso. Es, 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 hacen, se toman fotos ahí, supongo. Tal vez. ¿Quién sabe? Esto que les decía que era la cabina suicida, la de Bender y de Fry, en realidad es para hablar por teléfono. Me voy a meter. Voy a empezar a hablar. Uy, no se escucha nada. Es, es terrible. Háblame, háblame, hábleme. Es espectacular. Es espectacular, no se escucha. Nada, es para grabar acá adentro. Es genial, están todos hablando ahí atrás. Claro. Está buenísimo. Esto que ven acá es la previa a una fiesta googlera. No sabemos exactamente por qué va a ser la fiesta, pero va a ser una fiesta. O sea, pueden ver arcades, Space Invaders en todos lados. Y después hay un ajedrez, tamaño bastante grandote. Allá, si no me equivoco, son las damas y Pac-Man Battle Royale. Miren qué onda, está muy bueno esto. Está genial. Fiesta con arcades. ¿Qué más quieren? Siempre me pregunté si estas cosas sirven. Así que vamos a apretar el botón. A ver. Cada vez que apretamos dice wait. Wait, wait. Así que bueno, hay que esperar. Nada más. Bueno, ahora vamos a ver algo que siempre se ve en foto, pero esta vez lo vamos a hacer en video. Estamos con todos, todos los androids. Todos, todos los androids del primero de todos que ya ni me acuerdo del nombre de este. Creo que es uno de los pocos que no me acuerdo. Eclare. Eclare, ahí está. Tenemos Eclare, que era 2.1, ¿no? Era Android 2.1? No. Porque 2.2 era Froyo, creo que estaba por allá. Así que vamos a empezar a ver uno por uno. Tenemos KitKat 4.4. Acá atrás tenemos el isotipo de Play Music. ¿De qué? Un colado. Es un colado, exactamente. Allá tenemos Marge Mellow, o sea, 6.0. Lo podemos encontrar ahí. Vamos a continuar. Si nos encontramos con Froyo, efectivamente. Exactamente, ahí está. Me trago ya, estoy quemado después de tanto viaje. Tenemos Froyo acá atrás, casi me caigo. Android común, ahí. Le acabo de caer la foto a una persona, mil disculpas. Tenemos Ice Cream Sandwich, o ICS. Y después, atrás de esta cosa, tenemos... Uy, ya no me acuerdo de este. ¿Cuál era? Bueno, este me lo van a decir abajo en los comentarios, seguro. Después, obviamente, tenemos Gingerbread acá atrás. Eclare está atrás mío. De hecho, no me acuerdo el nombre de este, ¿cuál era? Cupcake. Cupcake, claro. Era obvio. Cupcake. ¿Cupcake? ¿Era 2.0 o 2.0? ¿Verdad? 1.6. 1.6. 1.5. 1.6 es... Donut. Y Donut, que está acá atrás. Es verdad, que me lo pasé, me lo salté. Ya no me acuerdo los nombres de los anteriores. Se nota que pasaron un montonazo de versiones de Android. Y acá atrás tenemos 3 versiones. Tenemos Jelly Bean, ahí está. Jelly Bean, ¿cómo le querían decir? Después acá atrás tenemos Honeycomb, que fue solo para tablets Android 3.0. Nunca supimos qué más pasó con ese sistema. Y finalmente, acá el último, el que nos falta, este, perdón. Este que tenemos ahí, lo nombran ustedes. Están todas, menos Nougat. Nos falta Nougat. 7.0 y O. Y nos falta O, cuyo nombre todavía no sabemos. También nos falta Nougat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!